La obesidad infantil significa tener un peso el cual es superior al saludable para la estatura de un niño. La obesidad es una enfermedad grave y crónica y con el tiempo puede llevar a otros problemas de salud. Según la OMS, se estima que en todo el mundo unos 170 millones de niños menores de 18 años tienen sobrepeso. Un niño se considera obeso cuando su peso sobrepasa el 20% de su masa corporal. De esta manera, se le debe brindar una especial atención a los pequeños del hogar. Así lo explica Marcela William, nutricionista de la zona sur. La principal causa de la obesidad infantil, muchas veces uno nunca piensa en eso, pero es desde el inicio, en la etapa maternal, en la lactancia materna. Realmente la falta de lactancia materna es uno de los principales motivos y uno de los principales causantes de la obesidad infantil. Y desde ahí se empieza a formar la alimentación del niño y próximamente también influyen muchos hábitos el sedentarismo en los niños. Ahora se tiende mucho a permanecer adentro, solo ver televisión, no se fomenta mucho la actividad física o muchas veces solo se cuenta con la actividad física que se tiene en la escuela. Así que también en las escuelas se puede hacer nuestra parte, formar entornos escolares que favorezcan la actividad física en los niños, no solamente la clase de educación física, sino también todos los días en el entorno escolar. Y también obviamente la alimentación, siempre hay que prestar atención a las meriendas de los niños, también cómo se introduce la comida, siempre exponer a los niños a vegetales, frutas y también saber de que los padres son los padres y ellos son los que pueden influir en sus niños y dar un buen ejemplo en la alimentación. La obesidad infantil se asocia con una mayor probabilidad de sufrir riesgos futuros. Los niños obesos sufren dificultades respiratorias, mayor riesgo de fracturas e hipertensión y presentan marcadores tempranos de enfermedades cardiovasculares, resistencia a la insulina y efectos psicológicos. Realmente la obesidad infantil provoca muchas complicaciones como ya se están dando casos de hipertensión infantil, diabetes también a la edad de desde tres, cinco años. Así que para evitar mucho de estas complicaciones, lo principal es iniciar con lactancia materna, introducir la alimentación complementaria de manera adecuada, alargar la lactancia materna hasta dos años máximo, mínimo, perdón, y tratar de evitar, educar a los niños para que se puedan alimentar bien desde esta etapa tan crucial y darle buenos ejemplos también para evitar todas estas complicaciones. Los niños están rodeados de muchas cosas que lo llevan fácilmente a comer en exceso y difícilmente a estar activos. Las actividades que implican tener un tiempo frecuente a una pantalla, como ver televisión, juegos, mensajes de textos y jugar a la computadora requieren de muy poca energía y a menudo toman el lugar de la actividad física saludable. Realmente si se tiene que poner límites siempre en la crianza, fomentar actividades que incluyan movimiento, verdad, incluir bastante juegos, asegurarnos de que nuestros niños estén jugando no solamente en televisión o tecnología, verdad, siempre tiene que, y también es muy importante no solamente inculcárselo a los niños, las niñas también suelen ser criadas como que solo pueden jugar en casita, verdad, la cocinita, pero ellas necesitan del deporte, hay que seguir inculcándoles el deporte, las actividades para que en su crecimiento, en su adolescencia sean menos las que estén, los y las que estén padeciendo de obesidad también. Prevenir la obesidad infantil es tarea de todos los padres de familia, es por eso que se debe acatar las recomendaciones proporcionadas por los profesionales de la nutrición. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radioilusión, Nemias, Córdoba.